Música Estamos seguros que usted, al igual que nosotros, valora este sacrificado y denodado esfuerzo de nuestros trabajadores que realizan las labores de mantenimiento a lo largo de la red de Caminos Inca. En los siguientes minutos los invitamos a conocer más sobre estos trabajos partiendo del sector de Guarmi, Guañusca, Runturacay, Puyupatamarca hasta llegar a nuestro Monumento Nacional Machu Picchu. Luego de conocer Pau Carcancha y tras retornar hacia Guayabamba, emprendemos el ascenso hacia el puesto de control de Yuyuchapampa, ubicado a medio camino de subida. Es un área libre donde hay construcciones modernas para la labor administrativa. Desde aquí comienza el ascenso hacia la gélida puna para transponer las elevadas montañas por el abra de Guarmi, Guañusca. El camino empedrado serpentea en medio de pajonales que silban al compás de los vientos, mientras la llovizna y la neblina continuamente nos advierten que estamos transitando por sus dominios. Viendo el camino en sentido contrario, los puntos verdes que ascienden son los primeros turistas que ingresaron al camino Inca el primer día del mes de marzo, luego de un mes de cierre para facilitar el trabajo de mantenimiento. El camino Inca tiene su punto más alto en Guarmi, Guañusca, a 4.332 metros de altitud, donde los caminantes descansan merecidamente luego de la prolongada y agotadora caminata. Superando el abra, nuestros drones nos muestran el camino de bajada hacia Pacaymayo Alto, un sendero exquisitamente trabajado en piedra que poco a poco nos conduce hacia la parte baja. En estas alturas el frío remece músculos, órganos y huesos. Sin embargo, el colosal paisaje que nos acerca a las deidades incas calma cualquier síntoma y nos transporta a la morada de los dioses andinos, que parecen mirarnos desde las alturas insondables. Luego de conocer el puesto de control de Pacaymayo Alto, la subida es hacia el sitio arqueológico de Runkurakai, construcción circular que está orientada hacia los apus tutelares en medio de una frondosa vegetación interandina. Bueno, las actividades fundamentalmente que realizamos en la red de Camino Inca anualmente, para ello contamos con un equipo de profesionales y personal conservador. Tenemos personal, lo que es controlador en los puestos de control. Tenemos personal orientador. Tenemos personal, lo que es, son supervisores, son arqueólogos que son asistentes, permanentemente hacen trabajo de monitoreo, de supervisión en los tramos, en los puestos de control, para que continúan sus funciones el personal. Tenemos personal de vigilancia en los puestos de control. En la red de Camino Inca contamos con 16 puestos de control, la cual están organizados debidamente un promedio de 5 o 6 personas por puestos de control. Y cada uno tiene un coordinador de trabajo, para poder realizar nuestras acciones mensualmente. En total, tenemos personal controlador, 9 controladores. Tenemos 3 orientadores. Tenemos 3 supervisores, que son arqueólogos en la red de Camino Inca. Tenemos un personal responsable del almacén. Tenemos un personal, lo que es la parte administrativa. Tenemos personal, vigilancia, 38 obreros, conservadores. Tenemos 57 técnicos, personal conservador, que realizan diariamente el mantenimiento de monumentos, conjuntos arqueológicos, esos asociados. Tenemos otra labor que anualmente realizamos, lo que es mantenimiento y rehabilitación de la red vial Inca. Estamos hablando del kilómetro 82, la ruta tradicional hacia Huñegüeno, Machu Picchu. La otra ruta que tenemos, lo que es de 104 a Porchachabamba, Camino Sagrada, Huñegüeno. La otra ruta que tenemos, lo que es de Lujmabamba a Lajtapata, que prolonga a Hedroeléctrica, luego a Ciudadela Inca, Machu Picchu. La otra ruta que tenemos, la ruta Mollepata, que es hacia Salcantay, que proyecta a Pauquercancha, y que luego se une en Huñegüeno. Todas estas actividades que realizamos nuestro personal en la red de Camino Inca, bajo a mi responsabilidad. Luego de superar el abra de Runcurajay, descendemos hacia el conjunto arqueológico de Sayajmarca, formidable construcción pétrea, que vista desde el aire, permite apreciar de mejor manera el diseño planteado por los arquitectos incas para rendir culto y veneración a los dioses. En el periplo por el Camino Inca, apreciamos la cadena de montañas, que rodean a Machu Picchu, las cuales parecen pujnar por acercarse a la morada del Taita Inti, en abierta competencia con las nubes y los vientos. El Camino Inca nos lleva hacia Puyupatamarca, edificación que caprichosamente parece desafiar a las profundas quebradas y se eleva imponente en medio de la geografía. Sus recintos circulares, sus andenes ondulantes y los canales de agua forman una excelsa armonía arquitectónica que solamente los incas podían heredarle al mundo. Durante el mes de febrero, también se hizo el mantenimiento y conservación de los monumentos arqueológicos como Intipata, que se caracteriza por sus amplias andenerías y sus notables sistemas de conducción de agua, así como su exquisita distribución espacial para usos agrícolas y ceremoniales. Guiñahigüeyna Es otro monumento que además presenta hermosas construcciones, como callancas de elevados muros, recintos rectangulares y lugares ceremoniales trabajados a la perfección. Desde Guiñahigüeyna e Intipata ya se aprecia el fondo del valle, con las vociferantes aguas del río Vilcanota, que muestra su mayor caudal, al igual que la densa vegetación de la zona. Bueno, por la experiencia que tengo, elaborando buen tiempo en Machu Picchu, y más que nada por la coordinación con el personal que trabajo en conjunto, el año pasado alcanzamos a una meta, al 98%, que hemos concluido nuestras actividades de acuerdo al PUE en cada año presentamos, y le hemos presentado lo que es al área de Machu Picchu, nuestro informe anual, correspondiente del año 2015, y para este año también tenemos programados nuevos sitios, nuevos accesos, y también algunos trabajos, puntualmente lo que es la infraestructura para nuestro personal, para que puedan descansar en toda la red como usted conoce, en la red de Camino Inca, no se feculta los campamentos, pero para este año también está programado, en coordinación con el arquitecto Joel, que es responsable de infraestructuras, y está programado, y esperemos que no se presentara algunos trabajos imprevistos, de repente cuestión del tiempo, fenómeno del niño, o también puede ser este problema del de los incendios, que siempre presenta en Machu Picchu, pero la cual estamos programando a cumplir, ojalá al 100% este año, todo nuestro proyecto, o nuestra programación en el presente año. Finalmente también debo agradecer al director, de nuestra institución, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, y a la plana de profesionales que nos apoye, en coordinaciones, en las atenciones necesarias para la ejecución, de los trabajos en la red de Camino Inca, del Parque Alquilón de Machu Picchu. Durante el mes de febrero, también se realizó, el mantenimiento del Camino Inca, y los monumentos de la zona de Chachabamba, camino ceremonial, que parte del fondo del valle, con dirección a Huñahigüeyna, Intipunku y Machu Picchu. Chachabamba, también muestra, un prolijo mantenimiento y conservación, donde los turistas, pueden apreciar, mediante hermosas vistas aéreas, las maravillosas edificaciones, heredadas, de tiempos prehispánicos. ¡Gracias! ¡Gracias! La red de Caminos Inca de Machu Picchu, es una de las mayores atracciones turísticas, del Cusco y del Perú. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, trabaja intensamente, en su conservación y mantenimiento, durante todo el año. Y es deber, de todos los visitantes, cumplir las recomendaciones, que se imparten, durante su recorrido. Solo así, podremos preservarlo, para las futuras generaciones de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!